El programa número 1068 de Simplemente Corrientes lo estamos presentando desde la Plaza Cabral y este 19 de abril los devotos de San Expedito tendrán varias oportunidades de honrarlo con distintas celebraciones que se realizarán en la parroquia Virgen de Itatí. Le pedimos al padre Roberto Pini que nos cuente la historia del santo y esto nos dijo. La historia de San Expedito surge alrededor del siglo IV, es contemporáneo de aquellos santos como Santa Filovena, San Jorge y San Pantaleón. Vivió en la zona de lo que hoy es Armenia, ahí estuvo justamente acompañando, pertenecía a la legión romana y en esa zona custodiaba justamente los límites contra la invasión bárbara. En un momento de la lucha tendrán una visión de la cruz y a partir de allí surge lo que es su conversión. Si contemplamos la imagen del santo, encontraremos en su mano una cruz y con una inscripción que es jodie, que significa hoy. Es decir, la conversión es hoy, mientras que el espíritu del mal se le va a aparecer en una forma de cuervo que él está pisando después con sus pies, con unas iniciales que dice Kras, es decir, más adelante o mañana. Es decir, como que Satanás le incita a dejar, a postergar la conversión a Jesucristo. Él decididamente va a convertirse, va a abrazar el cristianismo sabiendo las consecuencias que eso implicaba y justamente va a ser martirizado por el emperador dioclesiano. ¿En qué momento empieza la devoción en Argentina? ¿Tiene idea, padre? En Argentina obviamente se ve que desde los orígenes de la evangelización, porque si uno recorre el centro de mayor devoción donde justamente lo veneran, es en la iglesia de San José de Balvanera en Once. Ahí se encuentra una imagen de madera policromada traída de Italia, tiene más de 400 años. Justamente también esa devoción ha organizado el entonces cardenal Jorge Bergoglio y Papa Francisco, encomendando a su auxiliar, obispo auxiliar de la arquidiócesis y el monseñor Sucunza, el que ha elaborado una coronilla con 19 citas bíblicas y el tema de la oración. Es impresionante ver la cantidad de gente que recurren al lugar. Pero también si uno recorre la Basílica de Luján, un templo muy antiguo dedicado a nuestra madre, se encontrará en los altares laterales que está Santa Teresita de Lisie y de otro lado está San Expedito tallado también en mármol. ¿El día 19 aquí en Corrientes, en esta parroquia, va a haber alguna celebración especial? El día 19 en esta parroquia, como todos los 19 de cada mes, va a haber misa a las 8 de la mañana, a las 12, a las 18.30 la procesión y luego misa y la última misa en su honor a las 21 horas. Es realmente impresionante la cantidad de gente que recurren, justamente dando gracia por los favores que obtienen de él. Como dicen, la devoción es el santo de las causas justas y urgentes, sobre todo aquello que tiene que ver con el tema de la justicia. Pero también, así como es de las causas justas y urgentes, también nos invita a nosotros a no postergar justamente nuestra conversión y nuestro seguimiento a Cristo. ¡Gracias!